Me encanta la gurisa, la juega todo el día, ya Este no es Michael, me encanta, qué bueno Dímelo, corillo, dímelo, corillo ¿Qué pasa, locos? Hoy no pierdo ni una, hoy no pierdo ni una, no pierdo ni un gulag Sacamos unas pinches 6, 7 wins hoy, wey Las que no sacamos ayer, wey, vengo a redimirme a la vergi Vengo a buscar el oro, wey Vengo bien prendido, papá, la Toyota Tranquilo, el oro no nervioso, wey, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo que el oro no se pone nervioso? Ok, compadre, ahí nos vemos miedo Siento que se mueve mucho la cámara, ¿no? A ver, déjame checar de que el movement A ver, creo que tengo algo más configurado, chad Chad, aprovecho y les digo, wey Si alguien está jugando con esto, la está cagando, ok Te vas a gráficas, te vas a quality Y donde está el FOB O si estás en consola, como quiera sale este apartado Hay una cosa que se llama movimiento de cámara Por favor, wey, por favor, hazme caso, wey Ponle, usualmente están 100, ponle 50, wey Se ve horrible, como que la cámara está pinche meneándose, wey Como el pinche guayna Entonces, la neta, no, no está chido Es lo que sentía, wey Como que hacía slide y como que toda mi pinche cámara rebotaba, wey No sé cómo decirlo Quiero que vean a esa pinche Nikita Nicole, wey Quiero que la vean, wey, por favor, wey Iba a cruzar por el medio de la calle, wey Pero hoy no, wey Hoy voy a ser una persona más cautelosa, wey ¡Ay, cabrón! Pinche encito K10, nivel 28, wey La Nikita, te digo, wey Last meta, wey La last meta, wey La última y nos vamos, haz de cuenta The last dance The last dance, yo La vi por primera vez de un vato que juega puro Reveal, wey Y dije, a la madre De hecho, yo creo que si eres Reveal Demon Guía a los Reveal Demon, wey Les van a quitar al Reveal, wey Ánimo Si eres jugador de Reveal, y no sabías Cuando salga Warzone 2, wey Ya no va a haber Reveal Lo van a quitar del Warzone 1 Para que todos vayamos a jugar Warzone 2, wey ¡Aleluya! ¡Oh, shit! ¿Qué? ¿No tiene placas? ¿Skill? ¡Skill, let's go! ¿Nivel 12? Un puro nivel 1, wey Wey, creo que estoy en la... Wey, creo que las... ¿Cuatro bajas? Han sido, wey, sin prestigio Wey, gente Ah, se me olvidó apagar el VPN, wey ¡Me pillaron! ¡Me pillaron! ¡Me pillaron, cabrón! Todos los que matamos son nivel 10 A ver, vamos a ver si el otro vato que mate es nivel 10, wey A ver, vamos a ver, vamos a ver Los cuatro, según yo, han tenido... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Nivel 35 sin prestigio, wey Nivel 47 ¿Todos los alucines ya se fueron a jugar Modern Warfare 2? ¡Aleluya, papá! ¡Aleluya! Eh, hablando de Modern Warfare 2 No sé si ya se enteraron Pero ya se puede hacer cancel slide Está bien esto Bueno, hay una forma de buggearlo Como en la beta ¿Quién me está dando, wey? Eh, banda, vamos muy bien con el reto, wey, de las armas Vamos bien, o sea Por los días que voy a estar jugando Warzone De aquí a que salga Warzone 2 Si mantenemos un promedio como de 3 wins por día Se hace, wey Y hoy al Chile, wey, tengo ganas de rifarme Es que luego me comprometo, wey Pero... ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! ¡Oh, my God! ¡Oh, tengo Ripple, wey! ¡Tení me up! ¡Ela, esto está bueno, wey! Gente, opiniones del Modern Warfare 2, wey Opinión real, wey Del 1 al... ¡Ay, cabrón! Del 1 al 100, wey Para ser más precisos, wey Del 1 al 100, wey Del 1 al 100 en el estado actual del juego No con de que, no, pues ya después sí ponen Cáncer Slide No, no, no Imaginemos que... No creo que pongan Cáncer Slide Pero así con el estado actual del juego, wey Del 1 al 100 Del 1 al 100 Yo, opinión honesta, wey Del 1 al 100 Le doy un poderoso Le doy un poderoso 85, la neta Le doy un poderoso 85, wey No sé si se enteraron Pero fue el Call of Duty más vendido, wey De arranque O sea, la gente lo recibió muy bien, wey Aunque hay mucha gente que no le gusta Yo creo que la gente que no le gusta Mayormente es gente que... Que no jugó los Call of Duty más viejitos, wey Yo creo porque están acostumbrados Como que a más movilidad y eso, wey Pero pues ya como que los que tenemos rato jugando Call of Duty Pues sabemos que... Que pues esa madre antes no existía Y... Y aún así nos gusta, wey Yo creo que la... La mayoría de la gente que no le gustó Es... ¿De qué? ¿La nueva? Igual hay uno que otro de los Old School Pero la mayoría de la gente se lo recibió muy bien Y está bastante perro, wey Overrate No creo que esté overrate, la verdad O sea, podría... Podría entender que... Que digas que no te gusta Pero overrate La neta Yo creo que sí es el mejor Call of Duty De los últimos años, wey Sin... Sin lugar a duda, wey Hay más gente jugando lo que nunca, wey O sea, usualmente sale Call of Duty, wey Y todos están peleando el Warzone, wey Ahorita más o menos mucha... Sí hay mucha gente peleando Call of Duty Después de años, wey What the fuck? Ambio 85 también, bro Por los bugs que presenta Pero sí está bien en el gameplay y todo Sí, wey, la neta Yo creo que lo que más me gustan son las armas, wey Están muy... Muy, muy... Como... O sea, la sensación que te dan las armas de Modern Warfare A la... Pinche voz de... De Lolita y ala... Se me metió, wey La sensación que te dan las armas de Modern Warfare, wey El original También me las da este, wey Sit down, boy Sheesh Pa 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 A mamarla, mi alucin I'm coming, boy I'm coming home O sea, la clase de la Nikita Ahorita se las paso, pato Ahorita se las paso Cero recoil Para revir esta cosa Para chuparse ahí Las patas, wey De tu tía, wey Eh, qué pedo ¿Qué me están disparando, wey? Tengo una placa, wey La neta No me conviene mucho pasarla de pedo ahorita Nada más que voy a agarrar el carro Y voy a rushar el bounty, wey No Me lo explotaron, wey Es rascaroso, wey Voy o no O sea, se van 300 varos, wey O 400 Oh Oh, wey El problema es que ahora nada más tengo una placa, wey Ok, aquí va la play Vamos a ir de que lento acá Voy a comprar placas Y luego ya me meto a zona, wey Porque sí, wey Es que el vato me va a campear, sí A huevo que hacemos Bien Bien Qué manera, qué manera de leer el mapa, papay Viene el oro A salvar el semestre 1v1 He te dejado la reacción del Lottify Sheesh Turn me up, turn me up, 1v1 ¿Qué pasó, papá? A la tienda, yo creo que el vato ¿Qué pasó, ratón? Estás faltando el respeto al chueco, papay ¿A dónde, adónde? ¡A huele! Let's go Turn me up, baby Todo se dejando de la reacción, wey Troncito se dejando de la reacción ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.